hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este nuevo vídeo en este su canal relacionado obviamente a con mi país natal en lituania espero que les guste y la idea de este vídeo como casi que básicamente cualquier idea al menos que ustedes me den esas ideas valga la redundancia este me nació de la nada dije por qué no grabarles un vídeo contándoles digamos así como compartiéndoles cosas que me gustan y las que no me gustan de cada temporada en mi país aunque ya tengo vídeos sobre cada temporada sobre cómo es el otoño el invierno la primavera y el verano pero pues va llegando gente nueva y de lo más seguro es que no han visto esos vídeos digamos así y también cuántas personas tantas pues tantos gustos tantas opiniones por así decirlo lo que me gusta a mí no no le gusta a otra persona y vice versa y a lo mejor si yo les digo a mí yo no sé yo odio el invierno ustedes van a decir no es la temporada perfecta para mí para ir a lituania así que bueno si les gustaría saber conocer cuáles son esas cosas las que no me gustan de cada temporada y las que sí obviamente quédense ver este vídeo y bueno como les acabo de decir a cada temporada pues tiene sus pros y sus contras y yo creo que apuesta en cada país digamos así va a ser igual por así decirlo pero bueno también depende de la persona lo que para mí es una ventaja para alguien va a ser tal vez una desventaja o algo que no le va a gustar por así decirlo pero ya que yo viví en mi país básicamente a 30 años porque ya llevo más bueno bastantes o muchos años aquí en méxico puedo compartir las cosas que personalmente a mí no me gustan de cada temporada y aquí estamos en la pues ya en invierno digamos así pues vamos a empezar a por el invierno y yo quise hacer así como que pues no sé tres cosas que me gustan y tres que no me gustan y así pero no en cada temporada me salió así así que pues da igual les voy a compartir de todos modos todo esto y bueno de invierno una de las cosas de las bueno la primera cosa que no me gusta es el frío para empezar yo soy una persona friolenta y no me gusta el frío por eso no me gusta ponerme 40 capas de ropa un día dos tres tal vez por ejemplo aquí en la ciudad de méxico de repente también hace frío no tanto frío como obviamente en mi país en algunas partes de méxico si más al norte hace también de repente pues no sé 15 18 grados bajo cero digamos así en la ciudad de méxico eso no sucede pero llega a ser frío o sea de cero por ejemplo grados a temprano en la mañana o en la noche digamos así y este pero pues nada que ver con las temperaturas en lituania entonces el frío no me gusta y también la duración digamos que del frío en lituania no es cosa de un día o dos o una semana son meses digamos que de frío y eso pues no me gusta para nada no me gusta como yo digo sentirme como una osa con cinco capas de ropa porque realmente pues necesitas algo no sólo un suéter no sólo un abrigo a veces necesitas ponerte no sé una playerita o algo debajo de tu suéter por así decirlo debajo de tu pantalón cuando estás abajo no sé 20 30 grados que no pasa todos los días pero digamos también te tienes que poner algo porque pues también te da frío y luego los calcetines y las botas pues especiales como aquí le llaman digamos así o sea todo eso no me gusta así que el frío no me gusta para nada luego otra cosa del invierno que no me gusta en lituania es la oscuridad realmente el invierno no sólo el invierno ya a finales de otoño digamos así y una parte de primavera también pero pues digamos estamos hablando del invierno es la oscuridad realmente es pues básicamente todo el tiempo oscuro o sea si hay luz de día en del día que dura pues como unas ocho horas más o menos porque amanece o bueno sale el sol que bueno técnicamente sale el sol pero como la mayor parte del tiempo está nublado pues está oscuro para mí entonces digamos que amanece como ocho ocho y media más o menos y oscurece cuatro cuatro y media entonces tenemos como unas ocho horas de de la luz del día digamos así y este y digo como está la mayor parte del tiempo nublado ya que a muchas veces este ya sea llueve o nieva luego la gente piensa que se la pasa nevando todo el tiempo hasta los tres meses de invierno y no es cierto entonces este esta oscuridad no me gusta aparte de que pues oscurece muy temprano y a las cuatro andas como si fueran las ocho de la noche de repente entonces eso como que es muy deprimente para mí sé que para otras personas también por o sea en lituania realmente el clima afecta a mucha gente y la oscuridad pues también bueno y la última cosa que bueno yo anoté en esta lista digamos así que no me gusta esa apuesta son las precipitaciones algunas precipitaciones si me gusta la nieve y a mucha gente que no ha visto la nieve o la ha visto tal vez una vez en su vida en algún lado que tuvieron pues la suerte no saben qué es lo que sigue digamos así o qué tipos también de nieve hay por ejemplo existe el agua en nieve que es básicamente nieve con agua cuando cae se ve como blanquita digamos así como si fuera nieve pero cuando toca el piso el suelo pues se convierte en agua digamos así o sea que no se cubre de blanco digamos que el suelo o se cubre por muy poco tiempo unos cuantos minutos realmente o sea como si estuviera lloviendo parece aunque ves que está cayendo algo blanquito digamos así y luego este si logra digamos que hacerse una capa como más gruesa entre comillas digamos así se hace como muy resbalosa digamos así la nieve también puede llegar a ser resbalosa si son capas como más delgadas o si son capas gruesas pero ya la gente las ha pisado digamos así mucha gente ha pasado por ahí también te puedes resbalar digamos así de la nieve también luego de repente o sea la nieve se convierte en hielo digamos así hielo es otra cosa que no me gusta digamos así el hielo negro del que les hablé también en el vídeo donde les hablé sobre el invierno en lituania hielo negro es como una capa de hielo que parece o sea no parece hielo o sea normalmente se da durante digamos que a la madrugada y cuando sales para el piso se ve mojado parece como si hubiera llovido pero realmente es hielo o negro y es muy resbaloso y te puedes lastimar realmente la gente se lastima digamos así los carámbanos que son muy peligrosos también son muy bonitos de ver digamos así tal vez este en los techos o en las orillas de los techos pero son pueden llegar a ser peligrosos si caen encima de tu cabeza por ejemplo este porque pues suele pasar digamos así suele luego este cercar esas áreas digamos así para que la gente no pase porque cuando la temperatura sube un poquito digamos así empiezan a derretirse los carámbanos y este empiezan a caerse entonces los puedes ver también ya todos quebrados en el piso entonces pues son cosas otras de las cosas que no me gustan de invierno aunque la nieve si me gusta pero bueno tiene su lado como feo digamos así aparte de que les digo que puede llegar a ser resbaloso y también antes de que se me olvide también este cuando empieza a mezclarse con con la arena con la suciedad o sea no queda muy bonita la nieve realmente la nieve es bonita solamente cuando cae y apenas está fresca lo demás la verdad es que no es la parte más bonita de invierno o de la nieve y bueno ahora pasemos a la parte que si me gusta de a del invierno y pues vamos a regresar a la nieve como les acabo de decir la nieve en sí me gusta cuando ves nevar es muy pues como de película muy romántico muy bonito tanto estando en la ciudad o sea si caminas y está nevando es muy bonito no agua nieve sino nieve nieve o si estás en un bosque en un campo algo así es muy muy bonito ver campos llenos de nieve o sea cubiertos de nieve bosques cubiertos de nieve este calles cubiertas de nieve aunque digo tiene su parte no muy este práctica que es difícil de caminar digamos así cuando hay mucha nieve porque luego si llega a nevar bastante digamos así pero en si la nieve si me gusta la nieve fresca la nieve blanca la nieve crujiente digamos así si me gusta luego otra cosa que me gusta a mí de invierno que no toda la gente lo entiende especialmente los mexicanos digo algunos lituanos pues obviamente tampoco me van a entender o sea no no van a entender el por qué pero me gusta cuando en invierno hace más frío o sea como 20 25 grados de frío 30 tal vez ya es como muy exagerado pero yo prefiero como que más grados abajo cero a cero grados digamos así porque es cuando suele salir el sol y el clima se siente como un poquito obviamente más frío y un poquito más como hay o sea como más seco por así decirlo si hay humedad pero menos humedad cuando estás abajo cero o sea como 20 grados bajo cero digamos así y yo como digo yo soy como esa flor y yo necesito sol por eso lo necesito hasta aquí en méxico y por eso disfruto realmente el frío como más frío valga la redundancia digamos así a estar a cero grados o así todo el cielo nublado y luego tal vez el agua nieve de la que he hablado digamos así entonces yo sí prefiero realmente más grados bajo cero no más porque se siente o yo lo siento como más agradable y porque suele salir el sol y bueno la última cosa que me gusta del invierno que es como un fenómeno que se da que no sé cómo se llama ni siquiera en el lituano o ahora no me sale y este pero si al editar este vídeo me acuerdo pues se lo pongo en la pantalla si no les estaré compartiendo las fotos y si ustedes saben cómo se llama en español ese fenómeno me lo pueden dejar saber debajo de este vídeo pero es un fenómeno bueno son varios fenómenos realmente este que que se dan digamos así pues digamos que se tiene que o sea el clima tiene que ser especial para que se pueda dar digamos así y una de las cosas es cuando los bosques o sea los árboles se cubren de blanco o sea es pues nieve yo supongo entre nieve y hielo pero no después de una nevada porque después de una nevada es nomás sobre digamos que sobre las ramas hay un fenómeno que cubre realmente todo el árbol completo o sea de blanco y es hermosísimo realmente otro fenómeno que no sé si sea el mismo de repente por ejemplo se da en la playa porque pues se necesita digamos que agua por así decir agua de mar que esté yo creo que salpica o algo así no sé cómo funciona realmente pero por ejemplo los banquitos se cubren como de hielo ese fenómeno no dura mucho así que si quieres tomarte fotos es como aquí aquí y ahora digamos así porque puede que mañana ya no esté entonces eso también es muy muy bonito al igual que ver a después de una noche muy muy fría los copos de nieve literalmente en la ventana pegados no sé en transporte público por ejemplo puedes ver cada hilito digamos así de un copo de nieve y esto realmente es como de un cuento de hadas bueno eso es en cuanto al invierno ahora pasemos a la primavera que sería la siguiente estación del año después del invierno y hay algunas cosas que no me gustan de la primavera en lituania la primera cosa es el clima bastante cambiante realmente la primavera en lituania se puede dividir como en dos el clima como frío como húmedo digamos así y el clima como más agradable con una temperatura más agradable tal vez de unos ya 15 grados no siempre pasa pero bueno es lo que sería como lo normal puede ser ese clima como más agradable se da ya o no debería de darse digamos así entre abril y mayo marzo todavía no necesariamente digamos así entonces el clima cambiante es una de las cosas que realmente no me agrada tanto de la primavera a pesar de que la primavera es mi estación favorita y la siguiente cosa que son dos esta vez que no me gustan y que tienen que ver con el clima básicamente de nuevo son las precipitaciones aquí en lituania tanto por los yo creo que cambios climáticos también o sea tienen algo que ver con eso es que este de repente puede nevar en abril incluso ha llegado a nevar en mayo la primera semana por ejemplo de mayo cuando la gente ya está o sea más que lista para la primavera y las flores y todo eso o sea que reviva todo digamos así y este y también hay mucha lluvia suele haber mucha lluvia en la primavera en lituania y lluvia fría porque todavía no hace calor o no suele hacer calor digamos así en lituania no existen las temporadas de lluvia como aquí en méxico o sea puede llover en marzo puede llover en diciembre puede llover en julio entonces sí esa parte es la que también este pues otras cosas digamos que no me gustan de la primavera y bueno tengo tres cositas que sí me gustan de la primavera de mi estación favorita y es justo eso el renacimiento de la naturaleza que se suele dar digo en diferentes años en diferentes fechas normalmente debería de ser tal vez como en abril mediados de abril o inicios de abril marzo no suele ser ese mes pero pues uno nunca sabe ahora ya digamos así entonces sí esa parte el renacimiento de la naturaleza o sea que empiezas a ver que empiezan a salir las hojas en los árboles los arbustos que si el pasto que si las flores digamos así este los ríos reviven no sé si estaban por ejemplo congelados este o había nieve los lagos el mar o sea todo ese pues renacimiento de la naturaleza me gusta mucho realmente yo creo que es mi parte favorita otra cosa que me gusta mucho de la primavera y es cuando empiezas a darte cuenta más o sea justo en primavera justo tal vez ya en abril digamos así después del cambio de horario porque en lituania se sigue quedan o sea se sigue cambiando todavía el horario en primavera y en otoño en méxico al parecer ya en primavera el próximo año no lo vamos a hacer entonces es a que los días empiezan a hacerse más a largos y en lituania realmente se nota mucho la diferencia entre el otoño invierno y la primavera verano digamos así o entre invierno y verano especialmente entonces sí me gusta mucho que ya en lugar de tener ocho horas de la luz del día tenemos más horas más sol que es obviamente da más luz aún entonces eso sí me encanta también y por último bueno lo último que anoté en esta lista lo que me encanta de la primavera es que ya uno dependiendo obviamente del clima como les digo ya puede empezar a usar menos capas de ropa ya en ciertas fechas normalmente puedes usar un abrigo menos delgado menos delgado menos grueso digamos así este a tal vez ya un suéter más delgadito también debajo aunque uses un abrigo digamos así o una chamarra como sea que lo llamen digamos así entonces sí eso de ya no tener que ponerse cinco capas de ropa también es un plus para mí pasemos al verano que sé que el verano es la temporada favorita de mucha gente y a mí me gusta también la verdad pero simplemente la primavera pues no sé tiene un lugar especial en mi corazón tal vez porque yo nací en primavera no sé la verdad pero bueno el verano en lituania tiene una cosa bueno yo no te solamente una cosa que no me gusta mucho y es el clima muy cambiante no sabría decirles si en mi infancia o sea cuando yo tenía cinco o seis años lo era así digamos así mi mamá dice que sí en su infancia también lo era pero bueno yo siento que es muy cambiante y ahora aún más en qué sentido de que en una semana puedes estar a 15 grados 12 grados en verano digamos así o sea vas a necesitar algo calentito digamos así y la próxima semana la siguiente semana ya puedes estar a 30 33 35 grados de calor y así una semana o un mes incluso entonces eso hace también difícil organizar o sea planear tus a vacaciones si las quieres pasar por ejemplo en en lituania en la playa digamos así en la playa lituana o al lado de un lago digamos así sí porque no siempre en lituania la gente tiene creo que 28 días de vacaciones puede tener y este pero no siempre toman todo un mes digamos que de vacaciones a veces toman solamente una semana en en verano otra semana tal vez en otoño entonces si te toca la semana de lluvia y frío pues ya no no la disfrutaste digamos que en lituania si si este la planeaste por ejemplo en la playa entonces si eso del clima tan cambiante no me agrada demasiado y bueno hay cosas que obviamente si me gustan mucho de en lituania en lituania en verano y pues la primera volvemos al clima el clima en sí es mucho más agradable para mí en mi opinión en verano que en otras temporadas obviamente pues depende de los gustos pero yo prefiero realmente el clima en lituania en verano que en invierno por ejemplo a pesar de todo ese cambio digamos que se puede dar pero pues suele haber días de a calor te puedes hacer poner algo pues más ligerito no sé un vestido de tirantes una blusa de tirantes a quienes usen shorts pues shorts y yo no los uso una faldita lo que sea o sea puedes ya traer ropa más ligera más tiempo digamos así así que el clima en lituania en verano pues es lo que o sea más me gusta la segunda cosa que me gusta en verano en lituania es que por lo mismo por el clima puedes disfrutar más de las cosas y por lo mismo pueden ver más gente en las calles en verano que más que en invierno porque pues todos se meten a sus casitas después de la escuela o del trabajo la universidad etcétera y en verano realmente pues puedes disfrutar siempre y cuando el clima pues sea pues adecuado digamos así de los paseos en los parques digamos así de los ríos de los lagos van a ver a la gente bañándose o sea bañarse en los ríos lagos este la playa caminando por el bosque tal vez entonces eso de poder disfrutar al 100 el pues la naturaleza me gusta mucho y bueno vamos a terminar con el otoño en la última temporada el último a la última estación del año y la primera cosa que no me gusta del otoño no inicio del otoño sino como la segunda parte es el frío porque ya vuelve el frío todavía en septiembre depende digamos así o puede que un par de semanas no haga tanto frío aunque dios el clima es muy cambiante es muy difícil hablar hablar del clima pero en sí pues el otoño y digamos que se caracteriza por el frío especialmente el mes de octubre y el mes de noviembre este el otoño en lituania empieza el primero de septiembre así que pues todo el mes de septiembre ya es otoño para los lituanos pero pues digamos que ya frío frío muchas veces hace justo en octubre y en noviembre y eso pues ya les dije el frío no me gusta la segunda cosa que no me gusta que ya les dije hace unos minutos que realmente en lituania no existe una temporada de lluvia pero el otoño el otoño es una de esas temporadas cuando se da más digamos eso de que llueve más o sea puede llover todos los días digamos así así como en la primavera la verdad y la vez que la lluvia no me gusta mucho si me gusta pero que sea todos los días como que no mucho la tercera cosa del otoño que no me gusta y que también empieza a darse pues por ahí en octubre tal vez mediados de octubre o inicios del octubre es que los árboles empiezan a pues a quedarse sin hojas o sea las hojas se caen digamos así el pasto también pues se seca se mueve digamos así todo queda como yo digo negro o sea todo muy gris muy con digamos que sin color por así decirlo entonces esa parte no me gusta si existe esa o sea si se da ese fenómeno de que las hojas cambian de colores y todo eso y eso se mantiene por un ratito y eso me gusta mucho pero tiene o sea existe esa parte cuando las hojas ya se caen y todo queda negro o gris normalmente en noviembre y eso no me gusta y la cuarta cosa del otoño que no me gusta es la oscuridad porque justo en otoño básicamente es cuando vuelve la oscuridad los días empiezan a hacerse más aparte de más fríos digamos y lluviosos empiezan a hacerse más cortos y yo la verdad es que soy a la persona que disfruta más a la luz a la luz del sol a luz del día así que la oscuridad no me gusta y bueno pues para terminar hay una cosa que sí me gusta de esta temporada del otoño ya se la mencioné de hecho que son las hojas o los colores de las hojas que se mantienen pues unas cuantas semanas digamos así la parte fea por así decirlo es cuando empiezan a caerse y pues alguien tiene que recogerlas digamos así entonces yo supongo que esas personas pues no disfrutan eso digamos así aunque es muy bonito poder caminar digamos así a este o sea pisar esas hojas de colores que aquí en méxico también las hojas se caen no de todos los árboles pero pues en la ciudad de méxico es diferente digamos que el otoño pero pues de repente se da un poquito pero en lituania obviamente se da más ese fenómeno de cambio de color o sea de verde a amarillo a café a rojo borgonia etcétera etcétera entonces esta parte sí se da eso es muy 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 bonito y pues si a ustedes les gustan las hojas de colores y pues quieren verlas en persona por si viven en un lugar donde no se puede ver no será ese fenómeno pues obviamente pues les recomiendo ir a lituania en otoño y pues nada hasta aquí este vídeo creo que se me hizo algo largo pero pues quise explicarles pues compartirles cosas que me gustan y no me gustan de cada temporada de del año en lituania para que ustedes también pues puedan decidir mejor cuando ir a lituania y este para disfrutar pues ya sea del calor ya sea de las hojas ya sea de la nieve que la nieve digo no no les puedo decir que en tal fecha siempre van a va a haber nieve va a caer nieve no es algo que puedas pues no sé planear digamos así o pedirle al cielo digamos así pero pues a ustedes podrán tal vez a planear un poquito mejor sus viajes a lituania y nada si este vídeo les gustó por favor denle me gusta compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal a lituania suscríbanse a este su canal déjenme sus preguntas o dudas les mando muchas veces y abrazos se me cuido mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye